Miren, estaba alguien me envió un video allí, no sé si ya lo habrán visto, lo cual debería hacerse viral. Al parecer es una muchacha, no sé el nombre, pero está ahí hablando como en la... no sé si estará en la entrada de la Asamblea Legislativa o no sé si pertenece a un grupo de empleados públicos que ha sido despedido por Norman Quijano de ahí de la Asamblea Legislativa. Pero ella está dando buenos datos, da una buena lista, menciona muchos detalles que no tienen que ser ignorados. Menciona los nombres de fulanos, menciona nombres, menciona instituciones que están al pendiente de todo lo que ella está denunciando. Y lo que yo, o sea, me sorprende es como, como si estas instituciones que ella menciona que saben eso, ¿por qué puta no han hecho nada de eso? ¿Por qué no han hecho nada en contra de eso? Porque la... puta, me nomás viene a confirmar que las instituciones en el gobierno están corrompidas, pues. Y la verdad, para cambiar todo ese sistema está, pero bien pendejo. Pero lo que quiero decir, lo que quiero agregar a esto, aparte de hacerle propaganda al video de esa chamaca que está dando muy buena, muy buena información, muy buenos datos, es decirle a este pendejo de Norman Quijano. Mira ese Norman, mira Norman Quijano, la onda que cuando vos saliste diciendo, ay, que vamos a... tenemos que entrar en austeridad y que tenemos que recortar personal porque... para... para... come mierda, sí, disculpame, pero come mierda, men. A esa gente, esa gente que gana 500 dólares, digamos 400, 500 dólares, esa gente déjala ahí que esa gente hasta trabaja más que vos, pendejo. Si cuando el Salvador quiere que... si el Salvador te apoyara en esa propuesta de hacer despido, el primerito que debería ir en la lista sos vos, Norman Quijano, vos y todos esos hijos de puta que salen en cámara, todos esos diputados de mierda que no sirven para ni mierda, su trabajo lo puede hacer cualquiera y lo puede hacer mejor cualquiera de esos que están despidiendo ahorita. Si el trabajo de vos, Norman, y de todos esos pendejos ahí en la asamblea, solo llegar a poner el culo ahí, la... ¿qué? 8, 10, 12, 15 horas ahí, en esos sillones de mierda que se han comprado para ustedes, y solo presionar un botón de mierda, ese es todo su trabajo. Si ustedes, el trabajo, el trabajo que dicen que ustedes hacen, lo hacen sus asesores, que ustedes solo para pagar asesores y para robar, para eso es lo único bueno que llegan, solo para eso han llegado ahí. Y eso cualquiera puede hacer su trabajo, come mierda vos, Norman, y toda esa bola de pendejo corrupto. Todos esos diputados, todos esos diputados que tienen procesos abiertos, o que están cuestionados porque han malversado fondos, porque han robado fondos, porque salen dueños de empresas, que financian empresas, que son dueños de casas, coman mierda, hijos de puta. Dejen de estar botando a esa gente que trabaja ahí, que está ganando 200, 300, 400 dólares. Los que necesitamos que se vayan a la mierda son vos, Norman Quijano, y toda esa bola de pendejos que salen ahí dando entrevistas ahí. Ustedes son los que deberían ir a la mierda, puta, ya ni hablar puedo. Es que me siento que estoy puteando estos pendejos, yo, me. Pero son más pendejos los que salen a defenderlos, que por cierto son un vergo, Dios de puta. Por ahí hay unos 200 mil que no les puedes tocar a su ladrón de cuello blanco, porque hasta te bloquean los culeros.